Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es 9 de agosto de 2018, son las 3 y 45, las 9 y 45 hora local de Nueva York, las 3 y 45 en España. Estamos operando acciones americanas de Wall Street. Estoy usando la cuenta DEMO de un curso que estoy haciendo. Si os interesa el curso ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis la información justo debajo de la sección de detalles de este vídeo. Ahí tenéis la información sobre cómo podéis contratar este curso, acceder a la plataforma. El curso lo ha dado contra de NET, la verdad que está genial. Es una empresa que ofrece un montón de cursos de paquetes formativos y además te dan acceso a una cuenta DEMO y una fundus.com, una cuenta real para poder operar en real, dentro del mismo curso y está genial. La verdad que está francamente bien y yo estoy aprendiendo una barbaridad. Bueno, voy a centrar la lesión de hoy porque hemos empezado un poco tarde, como siempre, pero bueno, vamos a ver. Estoy buscando un repaso a las acciones bajistas. La novedad de hoy es que voy a operar, voy a entrar con lotes de mil acciones, ¿vale? Porque me quiero empezar a acostumbrar a ver esos números en pantalla. Voy a subir mi riesgo diario también a 200, 250 dólares al día. Mi objetivo, beneficios diarios también van a ser unos 250, 300 euros diarios, a ver si lo consigo. Para mí, operar con lotes de mil acciones en nuevo y bueno, pues me quiero empezar a acostumbrar ya, a ver si en breve pudiera empezar a grabar en real y poder compartir con vosotros sesiones reales, que son también bastante interesantes. Aunque también tengo que deciros que casi casi el estar grabando y luego subir los vídeos a YouTube y todo esto, la verdad es que también te esfuerzas mucho por intentar hacerlo bien, ¿vale? Porque luego yo luego ni corto los vídeos, ni hago montaje ni nada y intento subir los vídeos de continuo porque no sé hacerlo de otra forma y me lo tengo muy en serio. La verdad es que se nota y se nota también, te pones nervioso y en fin. Bueno, voy a intentar operar lo mejor que pueda, ¿vale? Vamos a ver si veo alguna opción bajista que nos dé alguna opción para hacer un breakdown. STX, tiene un split de 3 céntimos, backup bajista menos 6,4, no está mal, al punto 50, parece que lo va a romper. Está dando un stop ahora de 17, bueno, me podría jugar aquí 100 dólares. El SPY está aquí abajo, el SPY ha abierto casi con un gap de un 0%, 0,2% o algo así, casi igual que el precio de cierre del día de ayer. Me mola STX, está cerca de 50, el mínimo lo tiene en 46. Eso tampoco me gusta mucho, tiene cerca de 46. Quiere decir que el anterior toque a 50 no lo ha cerrado con mucha. Lo ha hecho aquí en la vela anterior. No sé, no lo ha hecho muy fuerte. Vamos a ver. Se hubiera por aquí algún lote interesante de compradores. Ya sabéis que si en el level 2 aparecen compradores es signo de que hay mucha intención de comprar ese precio y si entran vendedores, que son los de esta columna del level 2, pues la acción baja. Pero no es el caso. Esta acción tiene un poco retornido. Voy a dar un repaso a las acciones. Tesla lleva desde ayer bajando porque Elon Musk, como os dije, se le ocurrió decirle otro día que quizás Tesla debería dejar de cotizar en bolsa y bueno, se ha montado un revuelo con eso importante. Mirad, MU tiene buena pinta y hay muchos lotes aquí en varios niveles de precio. Fija lo que acaba de hacer. Joder, qué pena. Me acabo de perder ahí un break down bueno, pero bueno, no pasa nada. El SPY está bajando. MU es un dinosaurio. Es una acción muy difícil de operar. Me voy a acercar, me voy a quedar aquí porque si veo que está cerca de romper 20 voy a entrar incluso con un lote de 1000, ¿vale? De hecho, lo acabo de hacer. Me voy a preparar un lote de 500 para salir rápido de la posición. A ver si lo consigo, a ver si consigue romper 20, ¿vale? El mínimo tiene 52.02. Tiene 20 céntimos de recorrido que con 1000 acciones serían 200 euros de beneficio. No creo que haga, no creo que haga un mínimo en esta vela. Sería, si esto rompe y ofrece continuidad a la acción, pues sería bonito para hacer un scalping de continuación, ¿no? Pero para eso primero tiene que hacer el break down, tiene que irse por debajo de 20 y de momento no está por debajo de 20, ¿vale? Bueno, ahora mismo sí. Veis lo que decía de los números, ahora pues todo es más grande, todo evoluciona más rápido, tanto las pérdidas como las ganancias, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser aguantarla hasta los 10, me debería dar 10, que llegara a 52.10 más o menos y vamos a ver cómo está evolucionando esto, vamos a ver. Sería lo interesante, sería lo bonito, ¿vale? Si no lo veo claro, me voy a quitar media posición rápida para asegurar ganancias y dejar correr el resto de la posición. Bueno, me voy a quitar, no, me voy a quitar un poco y yo creo que si esto se me da la vuelta me voy a tirar porque he entrado en 21 y se me está dando la vuelta, creo. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que ser rápido, es que es una acción muy difícil de operar, por eso os decía que entrar con miles muy, es muy arriesgado, pero bueno, haciéndolo con cuidado y sabiendo que es una operación muy arriesgada, una acción muy difícil de operar, ahora mismo estoy en tensión casi, ¿vale? No estoy quitando ojo a la pantalla para nada, me voy a preparar un lote de 300 para salir también rápido porque yo no sé si esto va a romper, va a terminar rompiendo incluso 52, la verdad es que ahora mismo me tiro un poco, no sé muy es lo que va a hacer, es muy explosiva, la volatilidad que tiene es muy grande, al igual que Face, Baba, que es tan grande, ¿no? Entonces estoy preparado, mirando la pantalla y en el momento que se me vuelva un poco el contra, me salgo de la operación. De momento está aguantando ahí en 13, si rompiera 10 sería muy bonito, sobre todo porque le haría pie a acercarse más a 52, al entero, me gustaría que lo hiciera, vamos a ver, el SPI ahora está recuperando un poco, cuando el SPI recupera, mal asunto, si MU está bajando, ¿vale? Voy a salir de la posición porque no me mola nada esto, a ver, si no rompe 10, ya quedan 20 segundos a esta vela, está siendo complicado, he entrado en 21, ahora mismo estoy mirando fijamente el valor de la acción, ¿vale? Con el botón encima de, el ratón encima del botón de Buy, como veis, con toda la posición que me queda, el parcial que me queda de 500, vale, bien, bueno, va a romper 10, yo creo que va a romper 52, por tanto, me voy a quitar 300, me voy a romper 10, tiene que romper 10, ahora tienes que romperlo, no me digas que no. Ha bajado con fuerza, ha ido a buscar con fuerza los 10, efectivamente, vale, me voy a quitar 300, me voy a dejar un parcial de 200, bueno, no está nada mal, ahora lo interesante sería que rompiera ese 52, el mínimo lo tiene en 52.02, si uno rompe 52 y lo puede romper con fuerza, esto lo vamos a ver porque aquí quizá haya un lote de compradores importante, si aparece, que a lo mejor no aparece, ¿vale? En cualquier caso, yo voy a estar preparado, mi stop ahora mismo lo tengo para esta operación en precio de entrada, 52.21. Así que bueno, vamos a esperar un poco, no quiero buscar otra operación como hice ayer porque para mí es muy, muy difícil. Y os digo más, si rompe 52, entraría con un lote de 100 acciones más, agregaría 100 acciones, ¿vale? A la operación. Vamos a ver qué hace, el SPY está subiendo, ¿veis? Esto quiere decir, y MU no está subiendo, eso es bueno, eso quiere decir que MU está debilitada y que cuando el SPY baje un poquito, MU va a bajar otra vez. Mirad cómo va a romper 52 y lo voy a compartir, no voy a agregar 100, me voy a preparar otro lote de 100 para quitarme la, ¿vale? Va a romper 52 y lo voy a poder grabar y eso me gusta, ¿vale? Eso me gusta bastante. Lo que sí me gustaría es que lo rompiera ya, van a estar aquí mucho tiempo, la verdad. Vamos, vamos, MU, vamos, rompe 52 y hago un poco más, vamos, de momento no hay ningún lote interesante de 52, ¿vale? Es posible que esté oculto, pero esto lo vamos a ver aquí en el Taman Sales. Sabéis que aquí en el Level 2 se pueden ocultar los lotes, pero el Taman Sales no, aquí se imprime todo en tiempo real, todas las operaciones, todos los cruces de operaciones de compraventa, entonces da igual, mirad cómo se empieza a cargarlo. Bien, lo acaba de romper, 52, no había ningún lote fuerte, bueno, quizás lo rompa con poca fuerza, que yo creo que es lo que está pasando, está en 99 ahora, ha hecho un nuevo mínimo, lo ha roto, el SPY sigue para arriba, yo creo que esto no va a prosperar mucho más, ¿vale? Y que es posible que muy rebote, especialmente, fuera. Bueno, me lo he quitado en 52, 3 o algo así, 0, 3 o algo así, ¿vale? Bueno, ha rebotado un poquito, como veis, esto es porque ya, si no rompo un nivel con fuerza, y además el SPY va en contra y este va a su bola y aquí cada uno hace un poco lo que quiere, yo casi que prefiero pirarme, ¿vale? Porque para voy a perder parte de los céntimos que le hemos conseguido arañar y paso. Bueno, 84 dólares a MU, no está mal, le tendré que haber sacado más, la verdad, porque recordad que estoy entrando con lotes de 1000, pero bueno, vamos a ver, venga, vamos a ver si no da tiempo a hacer otra, rápida. KBSF. Esta, eh, 6 de stop, un split de 4, tiene un recorrido interesante de a 50, ¿vale? Está aquí apoyando en esta media, ya está, 50, tiene un recorrido interesante de 30 céntimos, 30 céntimos con 1000 acciones, son 300 dólares, eh, pero es que tiene poco volumen esto. Esto tiene poco volumen, mira, es una de las más activas, hay un mercado donde está demasiado, demasiado propicio, demasiado propicio, pero bueno. Vamos rápido, venga, vamos, 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 RPD, RAPID 7, bueno, el RAPID lo tiene en el nombre porque está claro que lo que es la acción, vamos a ver un repaso otra vez a las perdedoras del NASDAQ, que son las que me molan, vamos a ver, si vemos algo interesante, el SPY no está bajando, entonces bueno, la verdad que tampoco espero conseguir mucho, pero bueno, a ver, vamos a ver, RKDA, nada, en el RAM, está nada, fuera. La ganadora del NASDAQ, a ver si hubiera alguna que estuviera corrigiendo, Roku, va para arriba, mira toda la vela. La verdad es que van todas para abajo ahora mismo, van todas, macho. Bueno, Tesla se está pegando un golpe ahora mismo, están 358 dólares, os lo voy a poner para que lo veáis, aquí. Menos 3,1, menos 3,1%, ahí va, ahí la tenéis. Vamos, vamos, chicos, Twitter, para ti, Apple para ti y Baba para ti. Vamos a ver, venga, hombre, vamos, vamos a ver, local, activa, Roku, nada, MUNADA, AMD, CAC, bueno, como sabéis, esto no he cortado los vídeos porque quiero que veáis lo que es una sesión de day trading, básicamente, o sea, que esto, lejos de ser aburrido, que sepáis que para vosotros debería ser interesante si no conocéis este mundo del day trading. Esto es lo que hace un trader profesional, aunque ya no lo sea, ¿vale? Pero bueno, da igual. me gusta mucho, llevo muchos años estudiando, pero yo no me dedico a esto al 100%. Y esto, pero esto es lo que hace un trader profesional, está delante de la pantalla con su ventana de alertas, de escanes, viendo acciones y esperando que se cumplan sus reglas para poder entrar en el mercado y operar. Esta es lentísima, o sea, parece que KBSC, o sea, parecía que sí, pero es que no, no tiene volumen ninguno. SRPT creo que la veré la semana pasada o anterior, no sé. Me voy a acercar a FACE porque FACE está cerca de 50 ahora. Bueno, la verdad es que operar FACE con 1000 es como, bueno, es que mirad lo que está haciendo, 50, FACE. ¿Vale? Voy a preparar un lote de 500 acciones. Bueno, he entrado con 1000 acciones en FACE, es un poco locura, además he entrado en 46, ¿vale? A un precio un poco, un poco bajo, tenía que haber entrado en 50, ¿vale? Pero bueno, me está dando menos 140 dólares ahora, está subiendo, me gustaría que bajara un poco más. Tiene una configuración bajista interesante, la gráfica de 5 minutos, ¿vale? Y la del minuto, pues bueno, yo creo que es posible que esté comenzando un movimiento bajista interesante, por eso he arriesgado tanto, ¿vale? Pero también os digo que, de igual modo que estos son mis argumentos y pueden fallar, ¿vale? Y por eso estoy preparado para salir lo más rápidamente que pueda. Bueno, vamos a ver si nos rompe 40, le sacamos 60 dólares, que serían unos 30 porque me voy a ir con la mitad de la posición, ¿vale? Y si se me dispara 150 dólares en pérdidas, pues me tendré que ir porque si no se me va a dar la vuelta al día y prefiero quedar en cero más que negativo, ¿vale? Vamos a ver, mi precio de entrada ha sido 0.46, ahora está en 0.42, quedan 20 segundos para que termine esta vela. Voy a esperar un poco más a ver cómo arranca la vela siguiente y según cómo vea el panorama, pues decidiré si me... ¡Buf! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Face! ¡Muy bien, Face! ¡Muy bien, Face! ¡Face! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Mirad, Face! ¡Sí, señor! ¡A tope de Power! ¡Vamos y sigue bajando! ¡Desángrate, Face! ¡Si estás perdiendo usuarios, desángrate a tope! ¡Toca el 20, Face! ¡Toca el 20, Face! ¡Tócalo! ¡Vamos, Face! ¡Qué bien, Face! ¡Muy bien, Face! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Vamos abajo! ¡Venga, hombre! Bueno, ya cerré el precio de cero el día de ayer. Pues estas son cosas que cuando estoy solo no hago, pero ahora que estoy grabando, pues me resulta interesante. Ya está divertido. Bueno, ha sido fantástico lo que ha hecho Face ahí. He arriesgado muchísimo. Estoy teniendo mucho cuidado ahora. No quiero que se me diera vuelta. Bueno, ya es muy complicado. ¡Fuera! Bueno, 104 dólares a Face. ¡Genial! Tenían que haber sido unos 170 más o menos, pero estoy contento. Mirad lo que ha hecho. Hacer esto en Face es... es difícil, ¿vale? Es bastante difícil. Voy a acercar también a Baba. Baba es una acción... Mirad, Face, lo que está haciendo va a seguir bajando. ¡Vale, genial! Mirad, Baba en 178. Aquí no voy a cometer la estupidez que he cometido con Face, pero sí en 178 me voy a preparar porque tiene una configuración bajista interesante. Además, todavía tiene recorrido hasta el precio de cero del día de ayer, que son 50, 176,50 como veis. La gráfica de minuto, pues eso, acaba de romper la media de 200, está por debajo del BWAP, que es esta línea roja. Bueno, Baba es una acción muy complicada de operar. Es una de los dinosaurios, de las grandes, ¿vale? Pero bueno, si rompe, puede romper con fuerza a 178, ¿vale? El mínimo lo tiene 178,2. O sea, lo acaba de hacer el mínimo de la sesión. Bueno, vamos a ver. La voy a tener ahí... Voy a tener ahí... Ojo a visor, ¿vale? Y si veo que se me ha acercado mucho a 178, vuelvo. A ver esta, 24. 24 tiene un lote de 28, TPGT, tiene un split de 6 céntimos. Esta acción es interesante si el... Si imprime el tamaño en 6, quizás le entre con un lote de 1.000 acciones. Además, está dando un stop cortísimo ahora mismo, ¿vale? Y me mola porque es una oportunidad buena. La verdad es que no pinta mal. Vamos a ver. Tiene un split de 7 céntimos ahora. Si imprime el tamaño en 6, le voy a dedicar un minuto a esta acción, a esperar, a ver si rompiera, a ver si entra volumen. Rompese 24. Y el recorrido lo tiene hasta el mínimo del día, que es 23,14. O sea, fijaos, casi un dólar. Entonces, 80 céntimos, ¿vale? Es muchísimo. Bueno, está por debajo del BWAP, por debajo de las medias. Y es la configuración para hacer un breakdown, ¿vale? Ahora tiene que aparecer una oela así. Es algo parecido a esto, ¿veis? Y aquí hace el breakdown y tira para abajo. Podría entrar ya, ¿vale? Y mirar la gráfica de 5 minutos también, que la tiene perfecta, ¿vale? Tiene una configuración muy buena. Podría entrar ya con media posición. En lugar de 1.000 acciones, podría entrar con 500. Y luego, si lo rompiera, entrar con otras 500. Lo que pasa es que prefiero esperar al quiebre directamente, mirar que tiene un lote de 27, ¿vale? Un lote de 27 que se ve aquí. A lo mejor hay más. Y... Vaya. Bueno, no pasa nada. He entrado un poquito tarde. Entra un poco, madre mía. Entra muy tarde. Ha abierto un split enorme y he entrado tardísimo, ¿vale? Bueno, no pasa nada. He entrado, fijaos, he entrado en 56. Bueno, pues esto es por eso. Por estar hablando y por estar pendiente del asunto. No pasa nada. Vamos a ver si tenemos suerte y hace un movimiento un poco más a la baja, ¿vale? Es que ha visto un split enorme de 10 céntimos, 13 céntimos, ¿vale? Y me ha machacado con 1.000 acciones, pues me ha machacado. Me ha dado en 23.56. No pasa nada. Voy a preparar aquí las 1.000 acciones por si se me da la vuelta y me destroza, ¿vale? Pues poder salir rápido con toda la posición. Y si rompe el 50, pues bueno, poder racionar rápido, quitarme un parcial interesante y ya está. Y poder sumarle algo a la operación. Si no, pues me tendré que ir con el ramo entre las piernas y ya está. No pasa nada. A veces se gana, a veces se pierde. Esto es así. Lo importante es gestionar bien el riesgo y el capital, ¿vale? Y estar atento. Vamos a ver. 68. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Baja un poquito. Rompe 56. Rompelón. Bueno, no estoy en el mejor momento para entrar en baba, sobre todo porque es complicadísima. Pero va a empezar una nueva vela y yo creo que puede romper 178 y hacer un nuevo mínimo, ¿vale? Puede estar muy bien. Está aguantando el 178.1, como veis. Parece que se ha congelado, pero no, ¿vale? Yo creo que se aparece aquí un lote interesante que le está apareciendo, tiene mucho volumen. Y, señores, yo creo que no lo va a romper. No lo va a romper. Y menos mal, o si lo va a romper. El Spy parece que quiere, que anima. Acabo de entrar con un lote de 1.000 en baba, ¿vale? Voy a preparar 500 para salir rápido. Fijaos, bueno, es que va a tener una volatilidad tremenda y ese motivo... He entrado con 1.000 en baba, ¿vale? Es una barbaridad. Pero el quiero ir al 178 ese, no me lo quiero perder y puede ser interesante. Aquí, como también estoy en beneficios en el día, he arregado un poquito más. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Le voy a dar a esta operación 300 dólares porque se los tengo que dar. Se le puede dar la vuelta y me puede hacer esto. Lo sabía, era consciente. El Spy iba a bajar un poco y yo creo que baba está a punto de romper el 178, ¿vale? Vale, TTGT me mola bastante y yo TTGT no voy a ir. No voy a ir ya. Va a romper el 23. Bueno, fijaos lo que me está haciendo baba. Fijaos lo que me está haciendo baba. Me ha matado el día, ¿vale? Me ha matado el día. Lo he hecho mal y me ha destrozado. Vale, baba me acaba de destrozar el día. Fijaos, bueno, la voy a dejar continuar un poco pero me ha matado. Tenía que haber salido de baba antes. Estaba con TTGT, he entrado con 1000 acciones, no estaba atento. Y esto es lo que pasa cuando operas y operas mal, ¿vale? Bueno, que sepáis que esto es lo que pasa, ¿vale? También lo voy a dejar para que lo veáis. Baba se me ha ido en menos 400, ¿vale? Si es más, he llegado a ver aquí menos 400, luego lo veré otra vez en el vídeo. Una auténtica barbaridad. Bueno, me tendría que haber salido pero fijaos que ahora lo que va a hacer va a ser romper el 178. Lo ha roto ya. Voy a intentar operarla bien, ¿vale? Aún sabiendo que esta operación ha sido falluta para mí y ha sido un poco desastrosa. Voy a intentar quitarme un parcial de 500 acciones cuando haga el breakdown y voy a dejar correr otras 500 hasta que la acción se me dé la vuelta, ¿vale? La voy a dejar correr un poco. Vamos a ver. Yo he entrado en el 178. Bueno, vale, ya está, está claro. Bien, bueno, acabo de hacer 45 dólares. Tengo muy mal sabor de boca porque no he entrado antes bien. Fijaos, esta vela es la que me ha matado, ¿vale? 105 dólares. 105 dólares. Bien. Voy a quitar un parcial de 300 acciones. Fijaos, fantástico, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, muy bien porque estáis viendo que es un escape de continuación. Esto es un escape de continuación, ¿vale? Yo le voy a dar ahora. Bueno, de hecho, me tengo que ir ya. Ahora sí que me tengo que ir. ¿Veis? Esto es... Perdonad. Esto es la diferencia entre estar atento a una acción o no. Lo que me ha pasado a mí antes es no he estado atento, he estado con TTGT, la estaba cerrando, BABA se me ha disparado y no he sido capaz de cerrarla rápido. He llegado a ver menos 400 aquí, ¿vale? Lo cual es un disparate. Pensad que yo en este día voy a hacer 280 y aquí tenía menos 400 en BABA. Hubiera terminado en 200, que hubiera sido mi riesgo diario, ¿vale? El máximo de mi riesgo diario. Pero, bueno, cuando he vuelto ha empezado a corregir un poco y la he dejado correr. Simplemente la he dejado correr para ver si recuperaba un poco y veíais lo que pasaba cuando se opera así, cuando no se está atento y cuando tiene la cabeza en otro sitio, ¿vale? Bueno, al final, pues creo que voy a dejar de operar, porque después de este error debo dejar de operar. Por lo menos voy a intentar seguir mis reglas. Voy a terminar el día aproximadamente con 300 dólares. 300, 300, 343 dólares en positivo, no está mal. Aunque estos realmente son menos 400, ¿vale? Y hubieran sido, pues eso, 140, 200, menos 220 dólares aproximadamente. No, menos, sí, más o menos, menos 200 dólares. Hubiera llegado a mi riesgo diario, ¿vale? Hoy hubiera sido un día negativo para mí. Pero, bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo y esto me sirve para no volverlo a hacer. También, bueno, estoy contento porque he podido grabar un momento de este tipo. Lo comparto con vosotros y espero que toméis nota y que aprendáis la lección. No tengo nada más que deciros para la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Si tienes alguna duda, me podéis escribir al mail. Y esto es todo, Trader. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!